Ya estamos empezando Solo denme un minutito en lo que termino de compartir el video Para que todos lo puedan ver Bueno, perfecto, se me hace que ya es buen momento para arrancar esto A ver, un minutito Ok Bueno, pues les doy la bienvenida a este nuevo stream Por parte de Roland México Me encanta tenerlos aquí de regreso Me introduzco nuevamente Yo soy Lalo Marinés Soy músico, productor, tecladista, pianista, ingeniero, etc Y bueno, ya he tenido la fortuna de presentar varias cosas En las últimas semanas Pues que hemos estado mayormente en cuarentena Hemos estado en casa Saliendo lo menos que se ha podido y demás Y pues bueno, definitivamente me encanta la iniciativa Que ha tenido Roland México Para utilizar este tiempo para aprender No solamente de nuevos productos No se trata nada más de decir Como ah, este es el producto Y este es el producto Sino también, digamos Como platicar cuáles son las nuevas formas De hacer música Cuáles son las nuevas tecnologías Que existen para que nosotros podamos aterrizar Todos nuestros jugos creativos De alguna manera Siempre he pensado que un instrumento O un pedazo de tecnología Debe permitir Que justamente esa creatividad Y todas esas ideas puedan fluir Y puedan digamos que aterrizarse De la forma más suave que se pueda Un saludo, crimen botello Perfecto Entonces hoy Vengo a platicarles De una video mixer Estuve, si algunos de ustedes vieron Hace aproximadamente dos semanas Estuve platicando de la video mixer Y de streaming más poderosa Que Roland ofrece en su catálogo Que es la VR50HD Mark II Que es una bestia Es esta solución de tamaño industrial Que permite muchísimos inputs Y ruteo muy complejo Y vaya, es una solución Como siempre lo he dicho Como de grado industrial Sumamente robusta Sumamente fuerte Y la estuve presentando Y definitivamente Pues estuve como exponiendo O delegando muchas como de sus bondades Sobre todo para el artista Porque estamos hablando que estos productos Las video mixers Obviamente también apelan a un mercado Muchísimo más amplio Al mercado corporativo Al mercado empresarial ETC Todos necesitan de una presentación Eventualmente Todos necesitan de imágenes Y todos necesitan de un proyector Y vaya Así funciona esto Pero bueno Por supuesto que yo como músico Yo como artista Yo lo ataco más Desde la perspectiva Justamente del artista O sea Como yo como músico Como yo como intérprete Puedo beneficiarme De un pedazo de tecnología Así Como yo Dentro de mi acto musical Puedo beneficiarme De tener una video mixer Esa fue la plática De la VR50 HD Mark II Y hoy vengo a platicarles De otra video mixer Que es bastante parecida A la VR50 HD Es su hermano menor O hermana No sé qué género O sea la verdad Las video mixers Este La livers Muchas saludos A los la livers Perfecto Que qué padre Que estamos todos aquí Y bueno Se trata de la De la Roland VR 4 HD Y se las voy a mostrar En este preciso momento Vean Vean qué belleza Es Es preciosa Es Claramente Un poco más pequeña Que la Que la VR50 HD Mark II Es sumamente compacta Es sumamente ligera Y sobre todo Es que Digamos que Dentro de mi labor Como artista Y todo lo que yo espero Que una video mixer Haga por mí La VR4 HD Así como la VR50 Lo hace por mí Y lo hace con creces Y lo hace de una forma Completamente fantástica Completamente Intuitiva ¿No? Primero Vamos a Introducir el concepto De lo que es Una video mixer ¿No? Estamos hablando Que así como Existen consolas de audio Que me imagino Que muchos de los que Estamos viendo Este stream Sabemos lo que es Una consola de audio Tenemos Conceptualmente La idea De lo que es Una consola de audio Que es prácticamente Es un centro De distribución Y manejo De señales de audio No pueden ser Señales analógicas No electricidad O pueden ser Señales digitales Codificadas En lenguaje binario De la misma De la misma forma De la misma forma Que nosotros Podemos tener Esta consola de audio Y podemos hacer Esta manipulación De efectos Y señales Y decir que Esta voz Se va a ir para acá Y esta guitarra Se va a ir para este otro lado También tenemos Las video mixers Y sobre todo La VR4 HD Que no solamente Es una video mixer Sino también Es una consola de audio O sea digamos Que dentro Tiene un Este Una componente Para poder mezclar video Y para poder trabajar video Y tiene también Una componente Para poder trabajar audio Y para poder mezclar audio Eso me parece Me parece increíble Y en primera instancia Esta es una solución Sumamente completa Y sumamente robusta Sobre todo Para los que piensen Invertir en este tipo de equipo Para hacer streaming ¿Por qué? El streaming No solamente En este último par de meses Que pues el mundo Ha estado hundido En un tema Bastante delicado De salud pública Pero el streaming Se ha convertido En una parte Súper importante De cómo nosotros Como personas Interactuamos con las redes sociales Porque por mucho tiempo Digamos que el video grabado Era rey En sentido de que Yo hago Voy y produzco mi video Lo grabo etc Y lo subo A mi canal de YouTube E intento jalar vistas Y demás O sea digamos Que ese ha sido El modus operandi De no solamente Los artistas Sino mucha gente Por muchos años Pero ya estamos Digamos que Entrando de lleno Con toda la fuerza A la era del streaming Una era donde Justamente Estamos Como este stream Vaya en el que Ahorita Nos encontramos Inmersos Y primero Un par de datos Que creo que Les pueden parecer Súper importantes La cantidad El tráfico De gente Que ustedes pueden tener En un stream Es mucho mayor Al tráfico Que ustedes tendrían En este caso Como con un video Ya prehecho O preproducido Eso me parece fantástico Muchísima más interacción En redes sociales Artistas Necesitan hacer streams ¿No? Necesitan hacer streams Si es que ustedes Verdaderamente Quisieran Llevar su alcance Y llevar su interacción Y llevar su Digamos que Llevar su música Y llevar su propuesta Expandirla A una audiencia Muchísimo más amplia ¿Por qué? Porque hay más interacción Porque hay más vistas Porque hay más likes Y justamente Para eso También es momento Que nosotros Como artistas Invirtamos En equipo Invirtamos En una infraestructura Que nos permita Hacer streams De manera adecuada O sea No con mi iphone O sea No con la webcam De mi computadora ¿No? Estamos hablando De micrófonos Yo aquí estoy En mi estudio De grabación Y aquí tengo Una configuración Ya pensada Para poder hacer Streams más robustos ¿No? Pero justamente Se trata de esto No solo se trata Del lado de audio Sino también Se trata del lado de video Y bueno Ahora sí ¿Qué es la VR4HD? Primero Estamos hablando Que es una video mixer Una video audio mixer De cuatro canales De video De los cuales Son los cuatro Entradas HDMI Son entradas digitales HDMI O sea Súper versátiles Nosotros podemos Conectar nuestra computadora Podemos conectar La salida De cualquier fuente Que nos permita HDMI O en su defecto ¿No? Si nosotros Quisiéramos meter Por ejemplo La salida De una televisión Más antigua A esta consola Podemos incluso Comprarnos uno De esos convertidores De RCA A HDMI Por ejemplo Y meterlo Sin ningún problema Tenemos cuatro canales Y yo estoy Utilizando los cuatro Y se los voy a enseñar Este que están viendo Esta es una toma Aquí están viendo Otra toma Que es otra cámara Aquí están viendo Otra toma Que todavía es otra cámara Y por último Tienen un stream Directa De mi computadora Y yo puedo hacer Muchísimas cosas Con esto De verdaderamente Muchísimas Aprovechando Que estoy En esta vista Les voy a platicar Un poquito Del I.O. Que posee Este producto Déjenme Cierro todo Esto Listo Ok Primero Déjenme Pongo un picture On picture Ahorita les explico De qué va esto Perfecto Ahí me están viendo Todos en la esquinita ¿No? Para que no se olviden De mi carita Ok Entonces ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata Este La Video Mixer Sobre todo Con sus entradas Y sobre todo Con sus salidas Aquí Todos están viendo Mi computadora Todos están viendo Mi puntero Locamente bailar Alrededor del monitor Y primero Nosotros tenemos Cuatro entradas HDMI ¿No? Esto es lo más importante Uno, dos, tres y cuatro Pero a ver Importantísimo ¿Por qué tenemos Estas tres entradas De HDMI Digamos que En una categoría aparte Que esta cuarta Porque estas tres entradas De HDMI Ya están esperando Una resolución Predeterminada Si yo, por ejemplo Configuro el output general De la VR4HD O sea, hablando de resolución A 1080p O sea, estamos hablando De Full HD ¿No? Justamente estas tres entradas De HDMI Van a estar esperando Una entrada de video En 1080p ¿No? Pero Esta cuarta Posee una tecnología De Roland Sumamente revolucionaria Y sumamente práctica Que es lo que le llaman El video scaling Lo que O sea, lo que permite Hacer el video scaling Es que ustedes pueden meter Una fuente De video Sin importar la resolución ¿No? Puede ser Este 720p Puede ser 480p Puede ser 1080i Puede ser incluso 4K ¿No? Ustedes pueden meter Una fuente De donde venga ¿No? Y justamente lo que va a hacer La VR4HD Es ajustar Ajustar y justamente Hacer la escalación De toda esa resolución De toda esa imagen Para que en este caso Quede inmediatamente Y nativamente Dentro de la Dentro de lo que se esté trabajando En la VR4HD Que en este caso Según el ejemplo Es 1080p Espero haberme explicado Entonces digamos Que yo quiero Por ejemplo Estoy Soy un streamer De juegos ¿No? Que de hecho es algo Que me encantaría hacer Porque soy muy gamer Y digamos Que estoy haciendo stream De un viejo De un juego Perdón Viejito Por ejemplo Una consola De un Nintendo 64 Me siento muy feo Diciendo que el Nintendo 64 Es viejo Porque vive aquí En el Cócoro ¿No? Pero digamos Que yo quiero hacer Un stream De algo de Nintendo 64 Pero claramente La salida de resolución De video del Nintendo 64 No es 1080p O sea En aquel entonces Digo con temor a equivocarme Pero creo que O sea Todavía no existía El concepto Del HD ¿No? Del High Definition Entonces Lo que yo puedo hacer Es las salidas RCA Del Nintendo 64 Yo las puedo conectar A un adaptador de HDMI Las puedo conectar A este cuarto puerto De mi De mi VR4 HD Y se hace la magia Eso quiere decir Que automáticamente Se va a escalar Se va a reproporcionar Para que coincida Con el resto De mis tomas ¿No? Entonces Asimismo Tiene el puerto Para el video stream Que es el que Naturalmente Yo estoy utilizando Ahorita ¿No? De hecho Es impresionante A mí me encanta Porque todas estas Video Mixers Que ofrece Roland Son nativas O sea En inglés Se dice Class Compilant Lo que quiere decir eso Es que ustedes Conectan directamente El dispositivo A la computadora Y la computadora Nativamente Va a reconocer Ese dispositivo Sin la necesidad Que estén bajando Controladores Estén bajando Drivers Estén instalando Cosas Que ustedes tengan Miedo de Ah es que No quiero actualizar Mi sistema operativo Yo por ejemplo Uso Mac OS Digamos que Ah es que Sabes que No me quiero subir De Mojave a Catalina Porque siento Que voy a tener Muchísimo problema Con mi equipo Con la compatibilidad Con las Video Mixers De Roland Eso no existe Es Class Compilant Eso quiere decir Que ustedes pueden Conectarla A una Computadora Con Con Mac OS X Con Mavericks ¿No? Y va a funcionar De la misma forma Que ustedes pueden Conectar esto A una Mac Más nueva ¿No? Con Mojave Catalina Etc También estamos hablando De Windows Windows 7 Windows 8 Y va a funcionar Eso es Fantástico A ver Vamos a hablar Del tema De las conexiones De audio Ahorita se ven Muy poquitas acá Pero Déjenme Cambio La toma Este No se Alcanzan a ver Bueno No importa A un A un costado De la VR 4 HD Nosotros tenemos En primera instancia Cuatro Entradas Combo ¿No? Cuando estamos Hablando de audio No ahorita estoy Hablando de inputs De audio Estamos hablando Que una entrada Combo Es Justamente Un híbrido Entre un XLR Y un TSTRS ¿No? TST en el caso No balanceado TRS en el caso Balanceado Ambos Funcionan Eso quiere decir Que yo por ejemplo Puedo conectar O un micrófono ¿No? Que asimismo Cada uno de estos Cuatro canales Tiene soporte Para phantom power Así que Si yo estoy Por ejemplo Operando con un Micrófono de condensador Este Y necesitará Este phantom power Esos 48 volts Yo inmediatamente Lo puedo hacer En la VR4 HD Sin la necesidad De un preamp externo Eso es maravilloso Y de la misma forma Si por ejemplo Estoy conectando Por ejemplo La salida De un sintetizador Como los Preciosos juguetes De Roland Que tengo aquí Enfrente de mí ¿No? Systemate Por ejemplo Digamos que yo Quiero conectar Voy a hacer Un stream Del systemate Y voy a tocarlo Y voy a explorar Mucho de lo que tiene Y simplemente Me basta con Conectar las salidas Del systemate A dos de estas entradas ¿No? Y justamente Digo La salida del systemate Es una señal A nivel de instrumento Eso quiere decir Que necesita Muchísimo menor ganancia Para llegar a nivel De línea Entonces yo justamente Puedo manipular Puedo cuadrar Esa ganancia Para que ya Me llegue al nivel De línea Y puedo Exitosamente Manipular Esa señal Son sumamente Versátiles Son sumamente Poderosas Más o menos Vean Los primeros Cuatro canales Perdón Justamente Tienen la misma Configuración Uno de los knobs Es ganancia Analógica O sea Existe Un circuito Amplificador Para cada uno De estos canales ¿No? Ese circuito Amplificador Es analógico ¿Por qué? Porque es el circuito Eléctrico Y aparte De ese Game staging Analógico Nosotros también Tenemos otro paso Donde podemos Todavía imprimir Más ganancia Pero ese es Digital Eso quiere decir Que dentro del Este Digamos que Dentro del sistema Nosotros todavía Podemos otorgar Más ganancia A cada uno De estos canales Asimismo Tengo otro par De canales Estéreo Como el que estoy Utilizando ahorita ¿No? Porque Cabe mencionar Que yo ahorita En mi configuración Estoy utilizando Una consola De audio Externa Que es esta Que tengo a mi lado ¿No? Entonces todo mi Procesamiento de audio Se está haciendo En la mida CM32 Y justamente Lo que estoy haciendo Es sacar una salida Estéreo Master ¿No? De lo que se está Procesando en la consola Y lo estoy metiendo A través de cables RCA A la VR4HD Y eso es Sumamente sencillo Hacerlo aquí En estas dos entradas Que tengo Yo estoy utilizando Las 5 Las 6 Y asimismo Tenemos 7 8 Estas muy convenientemente Están operando Con una Este Con un Con un jack ¿No? Malamente llamado De este De octavo De pulgada ¿No? O 3.5 milímetros ¿No? La famosísima entrada Audífono Que pues es en realidad Una conexión TRS ¿No? Común y corriente Pero es sumamente práctica Eso quiere decir Que si nosotros Por ejemplo Estamos utilizando Las tarjetas Sonoras De Ahí está Otra vez El picture On picture Si nosotros Estamos utilizando Las tarjetas De sonido Que están Por ejemplo En nuestras laptops ¿No? Digamos que no tenemos Una interfaz externa Y estamos Nosotros queremos Streamar directamente De nuestro DAW Por ejemplo Lo que sea Podemos simplemente Utilizar El cable Insisto malamente Llamado auxiliar Es un TRS De octavo pulgado 3.5 milímetros Pero pues Llamémosle todos Cable auxiliar Nada más Por facilidad Y directamente Eso entra A la consola Y listo Es sumamente rápido Es sumamente práctico Ahora Esas son las cuatro Entradas que nosotros Estamos manejando Entonces por supuesto Que tenemos Nuestras salidas De audio Balanceadas ¿No? Asimismo Tenemos salidas De audio No balanceadas En este caso Son las RCA ¿No? Las balanceadas Que son las XLR Por supuesto Tenemos también capacidad Para entrar Digamos Para introducir Señales de video En RGB component ¿No? Eso es sumamente práctico Para dispositivos Un poco más viejos Y que nosotros Queremos meter A esta consola de video ¿No? Para hacer el streaming Para hacer demás Sumamente útil Y pues eso es En la mirada Como más General De cómo es el I.O. De esto Los que hayan visto El stream Déjenme cambio La toma Perfecto Los que hayan visto El stream De la VR50 HD Mark II Claramente se acordarán Que el I.O. Era mucho más complejo Y aceptaba Otro tipo de entradas Y demás Pero por supuesto Que para el artista O para la persona Que esté buscando Este tipo de soluciones Y mayormente Vaya a estar Utilizando entradas De tipo HDMI Que yo creo Que ahorita Quizás Para contenido digital Para redes sociales Facebook YouTube ETC El 85 90% Del tipo De señales De video Que vamos a estar Utilizando Muy probablemente Van a viajar Por HDMI Entonces En realidad Yo por ejemplo Para mi uso Como músico Como artista No necesito Más que esos Cuatro inputs De HDMI Tengo los RGB Tengo los RGB component En caso de que Me ponga ambicioso Y necesite yo Como meter Una salida De video De un dispositivo Más antiguo Pero no forzosamente Es el caso Entonces Bueno Eso con respecto Al I.O. Ahora Me gustaría Más o menos Platicar Un poco De las cosas Digamos Como ocultas Que tiene Esta hermosa máquina Vamos a cambiar La toma Y ahora Por ejemplo Digamos que Primero Tenemos Aquí Estos botones No se alcanzan A ver bien Pero por ejemplo Yo tengo El control En el monitor O sea Esta pequeña Pantallita Que existe En la VR4 HD Es un monitor Que puede ser Multifunción Y que resulta Ser táctil Ahora sí Que como dirían Muy de broma En son de broma Es touch Entonces Por ejemplo Yo ahorita Lo tengo monitoreando La salida O sea El output O sea Justamente Ustedes están viendo Un reflejo De lo que están viendo En el stream De Facebook Pero por ejemplo Si yo lo cambio A input Automáticamente Cambia A las cuatro cámaras Y a las cuatro Bueno No son cuatro cámaras Son tres cámaras Más la salida De video De mi computadora Y yo justamente Las puedo manipular así Y de la misma forma Que tengo estos cuatro botones Para cambiar La toma Yo también lo puedo hacer Desde la pantalla Así No alcanzo No me importa Ok Pero bueno O sea Se puede cambiar Se puede cambiar También la toma Desde la pantalla Quizás yo lo haría No forzosamente Para eso están los botones Los botones son sumamente Más cómodos Vamos a volver a output Entonces por ejemplo Aquí abajo Tenemos otra sección Que es la sección De composición De composición Y básicamente Lo que vamos a hacer Aquí en composición Es que nosotros Tenemos un total De tres opciones Con la que podemos Este Con la que podemos Hacer mil tipos De configuraciones En la pantalla Del stream A tiempo real Por ejemplo Yo ya estuve Utilizando la primera Que es el picture And picture Lo único que tengo Que hacer es presionarlo Y automáticamente Ven que estos botones Van a empezar A flashear en amarillo Y yo voy a seleccionar De mis cuatro Entradas de hdmi Cuál quisiera yo tener En ese picture O sea en ese pequeño Cuadrito que sale Digamos que yo quiero Tener mi entrada 1 Y listo Ahí estoy Yo incluso puedo Cambiar el tamaño De ese picture And picture Yo lo puedo O sea puedo hacer Muchísimas cosas con él Es sumamente práctico Entonces digamos Que vamos a quitarlo Ahí está Ya me fui Tenemos por el otro lado El split Yo le voy a poner split Y así mismo voy a seleccionar La otra fuente hdmi Con la que quiero Separar pantalla Digamos que Vamos a seleccionar La 2 Entonces automáticamente La br4hd Ya me está haciendo Una distribución Completamente Simétrica De dos entradas HDMI Sin la necesidad De que yo me ponga A buscarle Y a hacer resizing Es sumamente práctico Entonces Por ejemplo Este Eduardo Williams Que es un Un querido amigo mío Gran tecladista Gran músico Con quien Compartí un stream Aquí en Roland México Hace un par de semanas Justamente hicimos Un jam con muchos Sintetizadores Teníamos como muchos juguetes Y justamente Utilizamos una función Parecida Para que en el stream Pudiéramos hacer El split screen Y todo es Ojo Todo esto se hace Nativamente En la br4hd Que es sumamente práctico ¿Por qué? Porque claramente Existen muchas aplicaciones Para hacer streaming Para todos ustedes Que les interesa El tema del stream Por ejemplo OBS OBS es una aplicación Bastante robusta Que permite hacer Mucho desde la misma aplicación Pero Definitivamente Yo siempre he sido De la filosofía Que si ustedes Pueden hacer Nativamente algo Dentro del pedazo De tecnología Que estén utilizando Va a ser Mucho mejor Siempre va a ser De alguna manera Más reliable Disculpen lo pocho Pero no me vino Otra palabra a la cabeza Y a veces pienso en inglés No me pregunto ¿Por qué? Entonces bueno Eso con respecto al split Ojo que yo puedo También modificar Ahorita les voy a mostrar Rápidamente en dónde Cómo puedo modificar La apariencia de ese split O sea Digamos que ahorita Se está haciendo la línea Justamente Como en el eje Y ¿No? De la De toda mi De toda mi pantalla Pero yo puedo hacer Que el split sea horizontal Yo puedo hacer Que el split Sea difuminado ¿No? Porque ahorita Hay una línea clarísima Que separa una toma De la otra Yo puedo hacer Muchísimas cosas Con ese split Y por último Tengo el quad Chéquense Lo que está pasando aquí Lo que estamos haciendo aquí Es que ustedes Están viendo Las Mis cuatro tomas ¿No? Y eso es Súper Súper útil ¿No? Obviamente Este Digamos que Si ustedes Están haciendo un stream Por ejemplo De un acto musical ¿No? Lo bonito Es que ustedes Pueden estar cambiando Por ejemplo Entre el split Entre el modo sencillo Y entre el modo quad ¿No? Ustedes lo pueden estar Cambiando a su gusto Y digamos que Nosotros tenemos Una configuración Con cuatro cámaras O con cuatro grupos O con cuatro músicos ¿No? Y justamente Si de repente Hay una sección ¿No? Yo por ejemplo Tengo una banda De rock progresivo Entonces hay como Mucho énfasis En el tema Interpretativo Dentro de los músicos ¿No? Y hay partes Donde de repente No sé La guitarra y yo Tocamos un unísono Y digamos que Estamos haciendo Un stream De todo un performance De la banda Entonces a mí me conviene Por ejemplo En vez de Matarme Así como pensando Como a ver Pero a quién voy a mostrar Voy a mostrar al guitarrista O me voy a mostrar a mí O voy a mostrar al baterista Fácilmente voy Y pongo a los cuatro Y listo Y una cosa que no he mencionado Que también me parece Súper súper importante Es Que déjenme ya Cambio la vista de cuatro Volvemos a la normalidad Lo que les estaba comentando Es que Las video mixers De Roland Están diseñadas Para ser operadas Por una persona En este caso Yo estoy O sea Yo estoy a cargo De mi propia Configuración de video Eso es Sumamente útil Eso es Sumamente poderoso Entonces Eso Justamente También reduce La cantidad de manos Que se necesitan Para poder hacer Un performance Y definitivamente Yo ahorita Ya estoy diseñando Muchas maneras De implementar Una VR4 HD O una video mixer De Roland En su defecto A un performance musical Más ambicioso Les platicaré Un poquito Más a fondo En unos momentos Pero eso es Eso es maravilloso O sea Y para mí Eso es una de las cosas Como más importantes Y más destacables Que tiene que ofrecer Este producto Al fin y al cabo Otro tipo de cosas Increíbles Que tiene Nativamente Por ejemplo Es el uso De croma Todos ustedes Que estén familiarizados Con edición de video Y con justamente Trabajar con todo Este tipo de conceptos Sabrán Que los conceptos De croma Tienen por ejemplo Que ver con este tipo De efectos digitales Donde hacemos Por ejemplo Un reemplazo de video O una sobreposición De video Superposición de video Con pantallas verdes Este tipo de video Famosísimo Donde yo voy Y me grabo Enfrente de una gran tela verde Y después Me puedo poner No sé Me puedo transportar A una playa O me puedo poner En medio de una guerra O puedo hacer Absolutamente Lo que yo quiera Con ese video Entonces Es algo que yo puedo hacer Nativamente Aquí en la VR4HD Y se los voy a mostrar Rápidamente Voy a cambiar Primero A mi computadora ¿Por qué? Porque Voy a Este De aquí voy a sacar El video Que vamos a implementar Con pantalla verde Tengo aquí Un folder Llamado Convenientemente Contenidos VR4HD Y tengo una cosa Llamada Video playback Déjenme La abro A ver Perfecto Ahí está Más fácil Ok Entonces Disculpen eso Le voy a bajar Un poquito acá Entonces Básicamente Esto es un video Que no me juzguen No me juzguen Esto es un video Que Básicamente Bajé rápido De YouTube Nada más Como para ejemplificar Porque yo Ahorita no tengo Video Grabado En pantalla Verde nativo Entonces digo No importa O sea Tampoco es que Me quiero detener Demasiado en esto Pero Básicamente Quiero mostrarles De que va esto Por ejemplo Déjenme Hago grande Esta pantalla Y si yo le doy Play a esto Le voy a adelantar Ustedes van a ver Que todo es verde Y de repente Van a empezar a ver Gráficos y cosas Que están pasando Son como animaciones De no sé Siento que es como Un alumno De alguna carrera De animación En quinto semestre Muy válido No es Eso no es Ofensivo O No es crítica A nadie Si alguien está viendo Es una carrera Que me Incluso Me había encantado Estudiar Ok Listo Ok Ya Está divertido Pero digamos Que yo quiero Justamente Implementar Esta pantalla verde Para hacer Algo padre Dentro de mi Justamente Dentro de mi VR 4 HD Obviamente Esto funcionaría De la misma manera Si yo tuviera Una toma De una cámara Donde la persona O el objeto Que se está filmando A tiempo real Está justamente En un En un contexto Con una pantalla verde O sea Esto aplica Exactamente Igual Lo que voy a hacer Es primero Maximizar esto Ahí ustedes Están viendo Ya nada más Como la explosión Y déjenme Cambio Rápido La toma Vámonos Acá Me voy a ir A System Setup Aquí Como les decía La pantalla Es táctil Y aquí Hay una opción Que dice Key Yo me meto Aquí Y justamente Aquí Aquí yo puedo Por ejemplo Especificar Por ejemplo Qué tipo de color El croma Va a estar Enfocando Eso es súper Súper importante O sea Yo necesito poner verde ¿Por qué? Porque estoy lidiando Con una pantalla verde Pero de la misma forma El croma key Se puede hacer con azul Se puede hacer con otro tipo De colores No forzosamente El verde El verde es el que se usa más Supongo Porque es el Más fácil De implementar A este tipo de situaciones Entonces Primero Yo le pongo Que la fuente Del key Va a ser el canal 4 El canal 4 En este caso Es la salida De mi computadora O sea Es la fuente Del croma O sea Básicamente La explosión O el video Que estaban viendo Hace un momento Y lo único Que voy a hacer Ya está Esto configurado Me salgo Y chequense Yo estoy Digamos Que me voy a ir A mi Esta Mi toma 2 Que es esta Y chequense Yo voy a presionar Aquí el botón Para que lo vean rápido Aquí hay un botoncito Este que falta No este pequeño Lobo solitario Dice key Lo único que voy a hacer Es ahora sí Voy a presionar Este 2 Y listo Presiono key Y si se dan cuenta Ya ustedes están viendo Una superposición De la pantalla verde Con respecto A mi toma Entonces Le voy a dar play A todo este juego Oh sí Oh no Están bombardeando Ah ¿Qué más hay? ¿Qué más tiene que ofrecerme? Ah no Ah Perdón Soy un papá Con bromas de papá Entonces Este Digo No importa Es nada más como para que Vean de qué va Esta onda Entonces Sí Muchísimos efectos O sea Ojo Qué divertido Muchas gracias por su apoyo Laliverse Déjenme Ahí está Ya Ahí lo vamos a dejar Voy a quitar aquí Mi opción de key Y listo Volvemos a la normalidad Eso quiere decir Que ya Ya les demostré esto Ya puedo cerrar Mi glorioso video De YouTube Con pantalla verde Entonces Esa es la idea Por ejemplo De lo que podemos hacer Con este tipo De configuraciones Es súper rápido Es súper súper rápido Incluso hay muchísimas opciones Para Para nosotros Afinar La respuesta Que tiene el efecto de croma Sobre la pantalla verde Podemos de alguna forma Este Como pulir más Los bordes Que siempre queda Como que un Un rastro de verde Vamos a hacer muchas de esas cosas Aquí Directamente En la video mixer Eso a mí me parece Fantástico Ahora ¿Cómo vamos de tiempo? Ocho y media Perfecto Todavía nos queda algo de tiempo Me gustaría Sobre todo Ahora platicar De Por ejemplo ¿Qué tipo de cosas Podemos hacer con la VR4 HD Cuando estamos hablando En un contexto musical Artístico? Por supuesto Que yo vengo De un Digamos que De un De un mundo Completamente Perdón Me toqué el teclado Está prendido De un mundo De música Vaya O sea Yo me dedico a la música A tiempo completo Desde su docencia Hasta su ejecución Hasta su producción Su composición Etc Y Definitivamente Yo he llegado A la conclusión O he llegado A la opinión Que cada vez La componente visual Dentro de la música Se ha convertido En algo Más y más importante De lo que era Por ejemplo Hace 10, 15 o 20 años Incluso Cada vez Nosotros Como artistas También estamos De alguna forma Como empujados Hacia volvernos Más multidisciplinarios ¿A qué me refiero? A que No solamente Ya basta Con saber de música ¿No? Sino que también Ya debemos de saber De cómo trabajar imagen De cómo trabajar video De justamente Cómo implementar Otro tipo de técnicas Otro tipo de disciplinas Otro tipo de cosas A nuestro arte A lo que nosotros hacemos Y la VR4 HD Y en su defecto Toda la línea De video mixtures Que ofrece Roland Ayudan a ese efecto Y ayudan a ese propósito Y por ejemplo Y por ejemplo Algo importantísimo Que definitivamente O sea Es como el uso principal Que yo pretendo Darle a este equipo El momento en el que Podamos regresar Ya a los escenarios Porque pues ahorita Imposible ¿No? Pero pues es algo Que he estado preparando Es no solamente Utilizar la VR4 HD Como una forma De poner cámaras Como ahorita ¿No? Por ejemplo Tener estas cuatro cámaras Y cada una Estas cámaras No sé Una al baterista Y otra al guitarrista Y otra a mí Lo que sea Y justamente Tener eso proyectado A una manta blanca A una pantalla Lo que sea ¿No? Porque también El tema de los proyectores Cada vez se ha vuelto Más barato Se ha vuelto más económico Se ha vuelto Mucho más práctico Pero nosotros También podemos utilizar La VR4 HD Como una herramienta Creativa Sobre todo Para Para manipulación De visuales Para Este Para mandar Por ejemplo Y recibir Esta información MIDI Que es MIDI Para todos los que no saben Déjenme Regreso a la normalidad MIDI es un protocolo MIDI es un lenguaje ¿No? Las siglas significan Musical Instrument Digital Interface Y Disculpen Básicamente Es un protocolo Es un lenguaje Con el que Distintos pedazos De tecnología musical Se pueden comunicar Entre ellos La VR4 HD Por ejemplo Tiene modos De control remoto Donde nosotros Podemos utilizar MIDI Mandar MIDI Ya sea por ejemplo De estos instrumentos O de otra fuente Para que en este caso Le den instrucciones Particulares A la VR4 HD De qué hacer Y en qué momento Hacerlo Por ejemplo Podemos incluso Yo por ejemplo Puedo Asignar Un mensaje CC De MIDI CC O sea Continuous controller De este Phantom 8 Que tengo Aquí abajo Y justamente Eso lo que va a hacer Es quizás Por ejemplo Va a cambiar La escena De lo que estoy tocando En el Phantom Y a la vez Por ejemplo Yo puedo mandar Esa información A la VR4 HD Y ese mensaje De Program Change Quizás también Le dé A la Video Mixer La instrucción De cambiar de toma Por ejemplo O aplicar un efecto Ahorita voy Más o menos A los efectos de video Que tiene Este aparato adentro Y el momento En el que ustedes Descubren eso Prácticamente Las posibilidades Del equipo Hacen que su Imaginación vuele Y prácticamente Ya el uso Que le den Y lo que ustedes Reciban a cambio Ya va a depender Enteramente De su creatividad Va a depender Enteramente De su ser artístico Por ponerlo De cierto modo Ahora Por ejemplo Algo que yo también Quiero hacer Aparte de eso Es voy a Cambiar rápido A la vista De mi computadora Y chéquense Yo tengo aquí Déjenme cierro esto Yo tengo aquí Una sesión Este es el mixer Espérenme Este window Main window Esta es la buena Perfecto Déjenme cierro la mixer Digamos que yo tengo Esta sesión De Logic Pro Que este es El software Déjenme pongo El picture in picture Entonces Este es el software Que yo Estoy utilizando Para todo Lo que respecta Live performances ¿Por qué? Porque me gusta Que no necesite Un dongle Para funcionar Como Pro Tools O Cubase No Sé que Es mayormente Estable En la gran mayoría De los sistemas Mac Donde se usa Y eso vaya Cuando ustedes Están hablando De utilizar O implementar Una computadora A un Contexto Un setting En vivo La estabilidad Es lo más importante Si ustedes De repente Quisieran implementar Una laptop A un performance En vivo Y esa laptop Se está trabando Quizás hay un programa Que de las cinco veces Que lo abren Quizás dos se traba A veces se sale De la nada Les imploro Please No lo No lo usen ¿Por qué? Porque cuando estamos Hablando de una ejecución De un concierto De un performance De cualquiera De este tipo de cosas La estabilidad Lo es todo ¿No? Porque muchas veces A la gente No le iba a importar Si la laptop Está viejita No, la gente Quiere ver un show Y nosotros Como artistas Estamos Pues obligados A dar el mejor show Que podemos dar Con nuestras herramientas Y posibilidades Básicamente Pero entonces Estamos aquí en Logic Y chéquense Prácticamente Yo estoy utilizando Logic Para hacer cuatro cosas Cada una de estas cuatro Cosas están definidas Por los cuatro tracks Que yo tengo Son dos tracks de audio Y son dos tracks de MIDI Los dos tracks de audio Corresponden al click track O se hace el metrónomo Para las canciones Que va a tocar la banda ¿Por qué? Porque como estamos Tocando consecuencias Es importantísimo Tocar a un metrónomo Atados a un metrónomo Y yo dentro de Logic Obviamente puedo hacer El ruteo de audio Para que ese metrónomo Salga por una salida física De la consola Que estamos utilizando O la interfaz consola Que estamos utilizando Para que justamente Eso no solamente vaya Al baterista Sino vaya a todos nosotros Por supuesto Que tengo los backing tracks Y estos dos Que son los que ahorita Me importan Tengo dos tracks de MIDI O sea, vaya Lo único que están haciendo Es mandar información MIDI A través de un driver De MIDI Y este interno Que posee la Mac ¿No? Que es algo propio De los sistemas operativos De Mac OS Que es maravilloso ¿No? Y justamente esto Ustedes también lo pueden hacer Con la VR4HD ¿Por qué? Porque tiene esta capacidad Remota De trabajar con MIDI De enviar y recibir señales De MIDI Entonces, por ejemplo En este caso Yo tengo Un trigger Que lo único que va a hacer Es que, por ejemplo Cuando yo le doy play Chequense Lo que vamos a hacer Déjenme Abro esto Ahí está Perfecto Entonces déjenme Me salgo De esta onda Muchas pantallas Entonces, básicamente Lo que estamos haciendo Ahí está Lo que yo estoy haciendo Desde la sesión de Logic Si se dan cuenta Ese video como tal Yo no lo inicié O sea, digamos Que yo no lo Yo no lo active Como dándole play A algo Lo único que yo hice Fue básicamente Mandar Una señal de MIDI Desde Déjenme Quito esto Para que me vuelvan a ver Lo único que hice Fue efectivamente Mandar Una nota MIDI O un pequeño pedazo De información MIDI ¿No? Que justamente Traía consigo El mensaje Program Change Y ese Program Change Yo lo tengo asignado Para que justamente Me active Ese visual Eso quiere decir Que en cuanto yo Empiece a tocar Esa canción ¿No? Lo que vamos a poder Hacer con eso Es que justamente Va a empezar Los visuales El show de visuales Que ya está Perfectamente diseñado Ya está Perfectamente construido Va a empezar Justamente cuando Yo necesito que empiece Entonces eso va a permitir Una sincronía audiovisual Muchísimo más fina ¿No? Muchísimo más fina Muchísimo más robusta Con lo que nosotros Estemos queriendo hacer ¿No? Dentro del campo Y obviamente Yo por ejemplo Ahorita tengo La capacidad De seguir haciendo Mis cambios ¿No? Tengo todas mis Tengo todas mis tomas Por supuesto Que por ejemplo En esta toma Tengo los visuales De la canción Igual por ejemplo Puedo hacer los splits Que les había comentado Vamos a hacer un split Por ejemplo Con la parte 2 Podemos hacer el quad ¿No? De la misma forma Chequense esto Importantísimo Voy a volver Voy a volver A la toma De los visuales Rápidamente Ahí está Y si yo Bueno Rápidamente Voy a ponerles aquí La toma De la consola Yo me voy A las preferencias De sistema Y hay una cosa Aquí que dice VFX O sea Video FX Si yo le pongo Prácticamente Dentro de la VR4HD Tengo muchísimas opciones De efectos De video A tiempo real Que yo puedo Aplicar ¿No? Justamente Filtros Shaders ETC Vamos a aplicar unos Para que más o menos Vean de qué hablo Primero los prendemos Por ejemplo Colorize Colorizar Entonces vamos a ver De qué se trata Lo que voy a hacer Es cambiar Voy a poner los visuales Ahora chequense Voy a aplicar El efecto a tiempo real De la VR4HD Si se dan cuenta Digo Esos efectos Que ustedes están viendo Yo los estoy aplicando A tiempo real Ojo Estos efectos Aplican A toda la salida Como tal Eso quiere decir Si por ejemplo Si yo les pongo Un picture on picture Ustedes también van a ver La toma de la cámara 2 La van a ver procesada Por ese efecto Entonces Si es súper importante Que ustedes tengan Eso en consideración Al momento Que pretendan usar Este tipo de herramientas Porque no vaya a ser Que quisieran ese efecto Quisieran trabajar Con los shaders Quisieran trabajar Con los VFX Y de repente Quisieran que Alguna de las tomas HDMI No estuviera procesada Por ese efecto Entonces Mucho cuidado con eso Vamos a quitarlo Creo que ya cumplió Su cometido Perfecto Una cosa más Que me gustaría mostrarles Es por ejemplo Los tipos de transición Que nosotros tenemos Entre toma y toma Con la VR4 HD Por ejemplo Ahorita yo lo tengo en mix O sea básicamente Si yo cambio de toma Ustedes van a ver Un difuminado Muy suave Como un beso de mamá No como un abrazo maternal Muy suave Muy este fluido Obviamente yo puedo A tiempo real Modificar el tiempo De transición Eso quiere decir Que si yo quiero Que sea una transición Muchísimo más dramática Lo único que tengo que hacer Es irme a esta perilla Girarla ligeramente A la derecha Y vean El momento en el que yo cambio La transición Tarda muchísimo más Le voy a poner El tiempo máximo Y ahora vean Como lentamente Me desvanezco Así como Peter Parker En Avengers Infinity War Básicamente es eso De la misma forma Ese es el mix Ese no es el único tipo De ajuste Ese no es el único tipo De transición Que tenemos entre tomas Por ejemplo Nosotros también tenemos el cut El cut es bastante Es bastante Evidente Lo que hace Básicamente Me permite Cambiar entre mis tomas Así Inmediatamente Sin ningún tipo De Java Sin ningún tipo De movimiento Así extremo Por ejemplo También tenemos El wipe Que de hecho Tenemos varios tipos De wipe Vamos a ver Qué hace Yo siempre he pensado Que eso se ve Un poquito Como presentación De PowerPoint Forzosamente No es algo Forzosamente no es algo Que a mí me encanta Pero vaya Me queda claro Que estos productos No solamente están Enfocados hacia Hacia el artista Digamos que Como les decía Al principio del stream También están enfocados Hacia Hacia el sector Empresarial Hacia cualquier tipo El sector Televisión Por supuesto Que necesiten Vaya Si ustedes están Utilizando este tipo De productos Para hacer Por ejemplo Televisión Para hacer Este tipo De situaciones Pues claramente Quizás no sea necesario Como ponerse tan creativos No ponerse tan Artísticos Whatever that means Con el tipo De cosas Que hacen Con la video mixer Entonces vaya Hay algo Aquí definitivamente Que acomoda Las necesidades De todos Eso es algo Que me queda Muy claro Vamos a volver A mi mix Que es el que me gusta Vamos a volver A mi toma principal Perfecto Me gustaría ver Si hay Este Si hay comentarios O hay preguntas Que me gustaría Tomarme El momento Para Contestar Perfecto Por aquí dicen Si Están mencionando Si Si hay un Este Si hay un Stream de la VR1HD De hecho Si lo Si lo hay No lo di yo No Este No lo di yo Pero si está De hecho Si ustedes Navegan En todos los Streams Que ha hecho Roland México En las últimas Semanas Lo van a encontrar Si no me equivoco Se hizo como hace Dos semanas y media Quizás Entre dos y tres Semanas máximo No se hizo antes Entonces Ahí van ustedes A poder aprender Muchísimo La de la VR1HD Disculpen Disculpen A veces A veces me Coatrapeo Con los nombres Que es Un pedazo De tecnología Bellísimo Es bien pequeño Y sobre todo Para un músico Independiente Para un acto musical Un poco más pequeño Es una solución Perfecta La VR4HD Aunque compacta No porque Claramente es muy compacta Veanla nada más Vean que Este Que toque No Es bastante compacta Es bastante Ligera Pero por supuesto Que ya representa Este Representa como Una tecnología Que está pensada Ya como para un uso Un poco más robusto Un uso un poco más rudo Sobre todo Por la pantalla táctil Porque o sea Resulta nada más Que la VR1HD No tiene Esa pantalla táctil Entonces Por ejemplo Ustedes Se van a beneficiar Mucho De utilizar Un software Para monitorear La salida De la Video Mixer Hablando De software Importantísimo Todas las Video Mixers De Roland Tienen A su disposición Un software Gratuito Que Roland Pone A su alcance Déjenme Les comparto Mi computadora De nuevo Ahí está Vean Mi atardecer Cibernético Ok Entonces Chéquense Yo me voy a ir Aquí A esta lupa Y voy a poner VR Capture Este es un software Gratuito Que Roland Pone A su alcance Entonces Chéquense Esto Esto es Esto es una belleza Porque Esto va a acelerar Mucho De lo que ustedes Pretenden hacer Con una Video Mixer No solamente Pensando en Streaming Sino también Pensando en Generación de video O sea Grabación de video Tener un archivo Chéquense Lo que hace el VR Capture Es básicamente Yo le estoy aquí Diciendo que mi Que mi video input Es la VR4HD O sea Básicamente Ustedes aquí En la pantalla Están viendo Lo que están viendo En grande O sea Se está haciendo Un loop eterno Por eso es que Ustedes ven Ese túnel Hacia el infinito Por ejemplo Aquí Audio input No value Ustedes también Obviamente Le ponen La VR4HD Para que también Digamos Como entrada de audio Ponga Lo que está entrando A la consola O lo que se está Procesando en la consola Porque como habíamos Dicho hace ratito Esto también Es una consola De audio Entonces Ustedes también Pueden hacer Lo que hacen Usualmente En una consola De audio Estamos hablando De efectos De tiempo Reverb Delay Estamos hablando De procesadores De dinámica Compresores Procesadores De espectro De señal EQ Ecualizadores ETC Todos ustedes Lo pueden hacer También en esta consola Entonces vaya Básicamente Ustedes aquí Tienen La resolución Nativa De lo que está Entrando Por la VR4HD Que en este caso Yo estoy haciendo Una transmisión En Full HD O sea 1920x1080 Con un frame rate De 29.97 Este es el codec Con el que se va A escribir El video Esto ustedes Dejenlo así Y lo único Que tienen que hacer Es poner Record Y pum Lo que va a pasar Ahí es que Todo lo que ustedes Estén streameando Lo van a estar grabando En un archivo De video A tiempo real Entonces ustedes Por ejemplo Si están haciendo Un stream Y quisieran Por ejemplo Posteriormente Subirlo a un canal De YouTube Sin la necesidad De meterse En problemas Literalmente Con esto Ustedes lo graban Y se acabó Ya lo pueden Subir a YouTube Ya lo pueden Pueden hacer Postproducción Pueden hacer Lo que absolutamente Ustedes quieran Con ese archivo Entonces Eso a mí me parece Una herramienta Fenomenal Entonces Por ejemplo También me gustaría Aprovechar Voy a pasar Esto aquí Esto básicamente Es para todos Los productos De Roland A mí algo Que en lo personal Me encanta De Roland Siempre me ha encantado De Roland Es que Todos los productos Que han sacado A lo largo de los años Estos son los productos Digamos Del área De Roland Systems Group O del Pro AD Pero así mismo También los productos De voz O los productos Musicales De Roland Digamos que Tienen un lifespan Tienen una Una extensión De vida Bastante amplia Eso quiere decir Que si ustedes Se compran Un instrumento Un producto Roland Hoy Muy probablemente Van a seguir Habiendo actualizaciones De controladores Van a seguir Habiendo actualizaciones De firmware ETC para ese producto Básicamente Hasta que lleguen Los cuatro jinetes Del apocalipsis Si es que creen en eso Si no lo creen También está bien Aquí se vale todo Entonces Por ejemplo Vean Aquí VR4HD Tenemos aquí Por ejemplo Las ligas Para descargar El software De VR Capture Del que ya les estuve Platicando Hace unos momentos Asimismo Tienen actualizaciones Del sistema operativo La versión 2.0 Si ustedes le pican Pueden básicamente Ver qué es Lo que están haciendo O sea Yo les recomiendo En general Esto no forzosamente Tiene que ver Con la VR4HD Pero siempre Intenten tener Sus instrumentos Y su tecnología Lo más actualizada Que se pueda Sobre todo Porque entre más fino Se vuelve un pedazo De tecnología Entre más complejo Se vuelve su Programación La digamos Que la fusión Entre el hardware Y el software Pues es más propenso A Vox O sea Es más propenso A ese tipo de cosas Y pues siempre Las compañías Como Rolanda Están haciendo Siempre su mejor esfuerzo Para mantener todo Funcionando bien Funcionando limpio De repente Escucho comentarios Así como Ah los celulares Eso es una porquería Mi Nokia Mi Nokia De hace 15 años Descalabraba gente Y nunca se apagaba Y le duraba la pila Dos años O sea Vaya sí Pero no podemos comparar El tipo de tecnología En esos Nokia Que de hecho yo tuve uno Y es maravilloso Esto no es un Este mensaje Pagado por Nokia Cabe decir Es nada más una broma Entonces Espero sepan A lo que me refiero Y es eso Básicamente Déjenme Cambio de nuevo A mi toma principal Y estamos de regreso Banda Perfecto Déjenme ver Si hay Preguntas Emiliano A Emotion Querido amigo Si estás viendo Te mando un saludo Es un excelente Fotógrafo Este Transiciones suaves Igual a beso de mamá Sí dije eso hace rato Y lo sostengo No me echo para atrás No soy cobarde Definitivamente No Yo siempre he pensado Como La forma de transmitir Información O una de las formas Más efectivas De transmitir Información Y conocimientos A través de analogías Entonces yo estoy Casado con esa idea Así como mamá Está casada con papá Por poner un ejemplo Por ahí preguntan Del precio Ya pusieron Mis amigos de Roland México Toda esa información Este A ver Tanto el VR Permiten grabar El contenido de salida De una tarjeta Disco duro Si es así Graban el preview Ok Supongo A Favela Armando Dice justamente Si permite grabar El contenido de salida Es exactamente Lo que acabo de explicar Lo único que necesitas Es el software De VR Capture O sea que es gratuito Y lo puedes descargar De la página De Roland Eso quiere decir Que Tú conectas Vía USB 3.0 A tu computadora Y básicamente Tu computadora La va a reconocer así Y tú abres El software De VR Capture Grabas Y se acabó Y se graba Directamente El disco duro Y después puedes hacer Lo que quieras Con ese video Entonces espero Eso responda Tu pregunta Favela Te mando un saludo A donde quiera Que estés en este mundo Roberto Gutiérrez Queremos a Homero Yo también quiero a Homero No sé a qué Homero Se refieren Supongo que Homero Simpson No sé Yo soy muy fan De los Simpsons Hablando de Entonces No lo sé Creo que esas son Todas las preguntas Perfecto Entonces Ahora sí Se nos acabó el tiempo Amigos míos Les agradezco Enormemente Que se hayan dado Una vuelta A este stream Repito Yo soy Lalo Mariné Músico Teclaísta Pianista Productor Y vaya Es un placer Estar Estar aquí En Roland México Haciendo este tipo De transmisiones Esperando que les ayuden A que su cuarentena Y a que estos Tiempos difíciles Hagan un poco más Llevaderos Por favor No dejen de sintonizar Todos los días A las 8 pm Hay Demos De productos Increíbles De productos de voz De productos de Roland Y bueno Este Ya nos veremos En la siguiente transmisión Les mando un saludo A todos Y bueno Hasta la próxima Les repito Esta es la Roland BR4 HD Ya está toda La información Acá en los comments No sé si están acá o acá Ahorita ustedes me lo dirán Y bueno Por favor también Si tuvieran cualquier duda O pregunta Que me quisieran hacer Personalmente Por favor Están mis redes Al alcance de ustedes Instagram Facebook Lalo Mariné Music En Instagram O sea cualquier tipo De pregunta O aclaración Que tuvieran Con Cualquiera de estas cosas De las que les estoy hablando Con mucho gusto Estoy para ustedes Así que Cambio y fuera Y muchas gracias 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 Gracias.